¿Nuevo look? ¿Puede ser? Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo tag de Pokémon al canal. Esta vez, este tag va a ser un poco más corto, es un poco simple, y que no sé por qué no lo traje hace un año, hace dos, me llegó a ocurrir en ese momento. Así que nada chicos, os explico brevemente en qué va a consistir este tag. Tengo que responder a seis preguntas, no van a ser diez, ni quince, ni nada. Seis preguntas, muy simples, que yo creo que os van a gustar, y voy a nominar a tres personas que tengan claramente un canal en YouTube. Pero aquí voy a hacer un inciso, voy a hacer un corte, ya que esta vez quiero hacer algo distinto. Y es que aparte de las tres personas típicas que voy a nominar en YouTube, también quiero nominar a tres personas en Twitter, por si les apetece hacerlo por Twitter y tal, pues a ver si se animan. Y claramente las nominaciones al final del vídeo, después de las preguntas. Así que nada, quiero deciros dos cosas rápidas. Sé que el vídeo de introducción va a ser un poquito largo, entre comillas. Así que nada, lo dicho. Lo primero que quiero comentaros chicos, es que ayer martes he publicado una encuesta muy importante en Twitter, que necesito que votéis chicos, las máximas personas posible, ya que tiene que ver con el proyecto de Halloween de este año. En la encuesta vais a votar por el orden que queréis que yo haga los directos. Por ejemplo, el sábado 19 empezamos con los DLCs del Resident Evil 2 Remake, el domingo empezamos con este juego, tal, tal, así. Vosotros decidiréis el orden. Y por último y no menos importante, quiero felicitar a una suscriptora que he conocido hace unos días, hace algo más de una semana, y es Iris barra baja Rod C. Felicidades compi y disfruta de tu cumple. Este vídeo lo verás un día después de tu cumple, pásalo bien. Y dicho esto, os dejo por aquí el vídeo de hoy. Vamos para allá. Empezamos chicos por la primera pregunta, que es muy típica y dice así. ¿Cuál es mi generación favorita? Para los que ya me conocéis de hace un tiempo, es la cuarta generación. Cuarta generación, región de Sinnoh, ahí está mi primer Pokémon favorito. No hay nada más que decir, ¿eh? Pasamos chicos por la segunda, que la segunda dice así. ¿Cuál es el Pokémon que más me gusta? Creo que ya se os respondí a la anterior pregunta, y la respuesta es Garchomp. Yo en esta región, en esta generación, siempre me voy a quedar con Garchomp. Es uno de los pocos favoritos que tengo de esta generación, y sinceramente ese Pokémon me gusta muchísimo. De ahí que lo hayáis visto siempre en las portadas del canal, de la cuenta de Twitter y tal, y en la camiseta. Pasamos por la siguiente pregunta chicos, que es la tercera, y dice así. ¿Cuál es el Pokémon que menos me gusta? La anterior era el que más, ahora el que menos. Aquí, sinceramente, me tengo que quedar con Buniri. Buniri es un Pokémon que a mí para nada me gusta, nunca lo suelo utilizar. Si lo utilizo es cuando me aburro demasiado, y no sé, o sea, ese Pokémon a mí no me gusta nada. Habrá gente que sí, pero a mí no lo soporto. También podría decir Chaimeko, este Pokémon de tipo psíquico, esta campana, que también es de sí, ¿no? Quiero recordar. Y no, no, no me gusta tampoco. No los aguanto, sinceramente, no sé. No hay algo que no. Pasamos chicos por la cuarta pregunta, que esta cuarta pregunta yo creo que os va a gustar. Es un poco más interesante. Si tuvieras que quedarte con tres Pokémon solo de esta generación, ¿con cuáles te quedarías? A ver, uno de los tres es muy fácil para mí, y es Garchomp. Yo siempre me voy a quedar con Garchomp. Es un Pokémon que a mí me encanta, siempre lo utilizo en todos los equipos, y nunca me cansaré de él. Me extraña mucho que no aparezca, que no vaya a aparecer en los Pokémon Espada y Escudo, pero bueno, ahí lo dejamos, ahí lo dejaremos. Luego, el segundo Pokémon con el que me quedaría sería Roserite. Roserite es un pedazo de Pokémon también. Incluso lo prefiero más que a Bombasnow. A Bombasnow es un tanque, sí, pero Roserite, con los cambios de estado y tal, brutal. Planta veneno, creme de la creme. Y el tercer Pokémon con el que me quedaría sería Mismayus. Como Pokémon de tipo fantasma, guay, guay, no está mal. A mí es uno de los que más me gusta de tipo fantasma, de esa generación. Podría decir quizás a Espíritu, que es un Pokémon que no tiene ninguna debilidad, quiero recordar. Pero no, me quedo con Mismayus, chicos. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es mi legendario favorito, chicos? Aquí de esta generación, el que más es, sin duda, Darkrai. A mí Darkrai me flipa muchísimo. Ese Pokémon me encanta, porque no solo también por los movimientos que puede aprender, como por ejemplo Brecha Negra, que es de los pocos que puede aprender ese movimiento. Regirme si me equivoco, pero creo que es el único Pokémon que puede aprender Brecha Negra. A lo mejor hay algunos que más, sin randomizar, claro, ojo. Y nada, es un Pokémon que a mí me encanta, como tipo sinestro es una bestia. Y siempre, esa generación, me quedaré con Darkrai. Y pasamos, chicos, ya por la última pregunta. Sí, son seis. Se va a hacer un poquito corto el tag, lo sé. Y dice así. ¿Cuál es mi inicial favorito? Esta pregunta siempre suele aparecer en todos los tags, si os podéis pensar. De la cuarta generación, me quedaría con Chinshark. A mí es un Pokémon que me encanta. Toda su línea evolutiva también. Y Infernape es la leche, o sea, es un pedazo de Pokémon. Después quedarme con uno, me quedaría con Chinshark. Amigo, tú eres de la segunda generación, no, lo siento. Que conste, chicos, que conste que he dicho que mi inicial favorito es Syndaquil. No de la cuarta generación, sino de la segunda. Para que esté contento, hombre. Y pasamos, chicos, ya por la ultimísima parte del vídeo, que son las nominaciones. Vamos a empezar por la parte de YouTube y voy a nominar a tres personas como siempre. La primera va a ser Ejop, Seila. Una chica que la verdad es que me cae muy bien. Y como sube Pokémon, pues ¿por qué no? Luego, por ejemplo, los Caffers de Chibik. Chibik es un grande y yo creo que lo va a hacer. Luego también Gokia Line. Si os apetece hacerlo, chicos, hacerlo sin problemas. Luego también quiero empezar a nominar a gente por Twitter. Y por ejemplo, estas van a ser las tres personitas. Mastertree, Feibaro-Run o algo así se llamaba a su cuenta. Y Caloxi. Que bueno, Caloxi, en lo que queda de año, pues va a volver con su canal. Y ya pues, si te apetece, tío, hazlo. ¿Por qué? Bueno, chicos, por aquí ya dejaremos el vídeo de hoy. Como siempre, si os ha gustado, me podéis dejar un buen like. Todas vuestras opiniones en la cajita de comentarios. También me gustaría ver en la cajita de comentarios de este vídeo, vuestras respuestas a estas preguntas. Así pues sé lo que más o menos respondería y si hicierais este tal. Así que nada, quiero decir una cosa rápida, rapidísima. Y es que mañana, atentos a mi cuenta de Twitter por la tarde, ya que voy a publicar un tuit muy importante sobre el proyecto de Halloween. Y yo creo que os va a venir bien de cara a si queréis comentar algo sobre el proyecto en Twitter, tenéis que poner tal cosa. Creo que ya os he dado demasiadas pistas. Así que nada, nos vemos este viernes, chicos, con un nuevo directo de Hablando con Suscriptores. Va a ser el viernes, a eso de las 8 de la tarde, 9 quizás. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo y directo. Un abrazo y hasta la siguiente.